Hola, ¿qué tal? Yo soy Denise de Hello Seahorse y les invito a que escuchen nuestra música en Orbita Rock Radio 24-7, puro rock en España. ¡Gracias! No es que no te quiera, es que te necesito lejos. Pues es cuando estás lejos, que yo más te quiero, corazón. Has vuelto a desaparecer, parece que te escondes. Huyes de mis brazos y ya no me respondes Déjame verte llover Déjame besarte Déjame abrazarte por última vez No es que no te quiero Es que te necesito lejos Pues es cuando estás lejos Que yo más te quiero corazón Déjame verte llover Déjame besar tu piel Déjame tocarte por última vez No es que no te quiero No es que no te quiero Es que te necesito lejos Pues es cuando estás lejos Que yo más te quiero corazón Saludos y bienvenidos a otra edición de Orbita Rock TV Soy Rolando de Lugo Y hoy estaremos conversando con la banda mexicana Hello Seahorse Quienes actualmente están de gira por Estados Unidos Con motivo del décimo aniversario de su álbum Arunima Veamos Saludos amigos Un placer tenerlos aquí hoy en Orbita Rock Radio TV ¿Cómo están? Hola Rolando ¿Qué tal? Gracias por el espacio Claro que sí Hoy tenemos a Denise La cantante de la banda Y a Bones Baterista de la banda Aquí andamos ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien Qué bueno Qué bueno Yo siempre he encontrado Bien bien curioso El nombre de Hello Seahorse De hecho Pienso que es un nombre Súper original Y súper cool ¿De dónde sale este nombre? Oye qué bueno que dices que es original y cool Bueno original sin duda Porque es como una ¿No? Es un nombre extraño Como para una banda Es un nombre en inglés Y eso que somos una banda de México Pero creo que representa como Un poco la biculturalidad De varios de nosotros En mi caso pues yo soy Pues bicultural de nacimiento ¿No? Entonces Responde un poquito a eso Creo que cuando inició la banda Pues en el 2005 Estaba muy de moda La música indie Estaba pegando en México ¿No? Todas estas bandas extranjeras Bell & Sebastian Etcétera ¿No? Y creo que tenían un efecto importante ¿No? En también lo que nosotros queríamos hacer en ese momento Al iniciar la banda Buscar como un sonido Que fuera en ese mundo ¿No? Un poco lo que pasa ¿No? La música de moda Pues siempre va a tener un impacto en los artistas Y los artistas a veces Y los artistas a veces nos Nos moldeamos ¿No? A lo que la industria O la música que se está escuchando ¿No? Y pues era una época Donde nosotros También éramos mucho Mucho más jóvenes Que ahora Y entonces Bueno Buscábamos también Un nombre que fuera muy Juguetón Muy playful ¿No? Y bueno Pues en una conversación Se nos ocurrió La verdad es que no tiene una historia Tan romántica Pero Pues sin duda Creo que representa ¿No? Quienes somos Y todo lo que hemos logrado hasta ahora ¿Y ustedes siempre comenzaron Cantando en español? ¿O también llegaron a Porque tengo entendido Que creo que grabaron Algunos temas en inglés En sus inicios Sí La verdad es que al inicio Pues como todo ¿No? Estás buscando Quien eres ¿No? Cuando Cuando empiezas un proyecto Cuando Estás todavía Pues joven ¿No? Yo en esa época Pues tenía Dieciséis Diecisiete años ¿No? Entonces Estaba buscando Yo nunca había escrito canciones Y de alguna manera Por azares de la vida Me Me Tocó Empezar a escribir canciones Y en esa búsqueda Pues hubieron algunos Ejercicios En inglés ¿No? Justo Con A través de esta biculturalidad Pero Muy temprano Y muy rápido Nos dimos cuenta Que Al final del día Como Habitamos un país ¿No? Donde se habla español Primero Y que De alguna manera Teníamos También que Entrar En la industria De México Rápidamente Nos pusimos A Pues hacer canciones En español Y bueno Realmente Nuestro catálogo Más extenso Es en español En español Correcto Y Bones Te pregunto ¿Cómo fue ese mundo Pre Arunma? ¿Siempre fue la meta Alcanzar Ese éxito Súper Popular Que lograron Con este disco? ¿O esto O esto simplemente Sucedió O sea ¿Cómo fue eso? Pues digo Era un proceso Que veníamos trabajando Desde los discos Anteriores Creo que Obviamente Cuando empezó La banda Pues era más Por diversión Y como dice Denisse Explorar Y encontrar Como este sonido Y ver hacia dónde Nos llevaba Pero conforme Pueron pasando Pues el tiempo Y los años Pues te vas poniendo Metas Y vas Lo chido de la música Creo es que Nunca llegas Como un punto En el que dices Ah ya hasta aquí llegué Ya me puedo retirar ¿No? Como que en la música Siempre puedes ir buscando Nuevos caminos Y se van creando Nuevas metas Se van creando Como nuevos puntos A los que quieres llegar Y en ese momento En ese disco Pues era más Sacar eso que teníamos Sacar esas rolas Que habíamos compuesto Con un productor Que se llama Milo Freud de Valk Es el productor Del álbum Y pues no esperábamos O sea Esperábamos que le fuera bien Obviamente Pero tampoco esperábamos Que fuera a tener Tanto éxito Y sobre todo Que diez años después Estaríamos aquí Hablando del disco Porque también sabemos Que es un disco Muy significativo Para la gente Que nos escucha ¿No? Nos hemos dado cuenta De muchísima gente Que tiene por ejemplo El logo del disco Tatuado Y siempre que En los conciertos En los meet and greet Siempre hay alguien Que tiene el logo tatuado ¿No? Y ahora pues estamos Tocando todo el disco De principio a fin Pues como un homenaje También a este Álbum Y la verdad es que sí Si nos hubieras preguntado Hace diez años Van a estar tocando El disco completo Pues nunca lo hubiéramos Imaginado ¿No? Pero creo que las cosas Se van dando Y afortunadamente Es un disco Que sí Que tuvo éxito Y que a la gente Y que a la gente Le sigue gustando muchísimo Qué cool Te quería Les quería Preguntar Obviamente ¿Qué podrá Esperar el público De esta gira? Obviamente Sé que están celebrando El décimo aniversario Del disco Me comentas Que van a tocar El álbum completo ¿Habrán Otras canciones Incluidas En este show? ¿Habrán Algunos Invitados especiales? Sí Sin duda Es un recorrido A través de este disco Arunima Ya lo hemos hecho Estamos también De gira En México Y ha sido Súper agradable También para nosotros Tocar un disco Completo ¿No? Es un poco Fuera de lo ordinario ¿No? Normalmente Pues haces Un set list Pensando En todas estas cosas Que tiene Que tener Tu show ¿No? Pero cuando tienes Que tocar un disco Completo Toma otro Rumbo ¿No? Y hacemos Siento que es como Una ceremonia La verdad Es una ceremonia Donde Pasamos por Todas estas Imágenes Que nos Que nos da El disco De Arunima ¿No? Y al final Concluimos ¿No? Cerrando esa ceremonia Y por supuesto Hay Un bloque Importante Hacia el final Pues donde ya Interpretamos Canciones De otros discos ¿No? Entonces La verdad Es que les invitamos A que nos vayan A ver Porque Si Y esto Se lo hemos dicho Mucho a nuestro público Esto es algo Que vamos a hacer Esta vez Y that's it ¿No? O sea No es como que En 15 años Vamos a volverlo a hacer Ni nada ¿No? O sea Tienes que tomar La decisión De cuándo hacer Algo como esto Como celebrar Un disco Si es en sus 10 años O sus 20 ¿No? Pero es un Once in a lifetime ¿No? Y este Yo creo que También regresando O sea Después de Lo que todos Vivimos Durante la pandemia ¿No? Y como la música Es tan valiosa Tan importante En nuestras vidas Poderle dar A nuestro público La oportunidad Escuchar un disco De principio A fin ¿No? Siento que De verdad Es algo muy especial ¿No? Obviamente Incluiremos Otras canciones Vamos a estar En varias ciudades De Estados Unidos Y van a poder Pues eso ¿No? Probar un poco Lo que somos ¿No? O ver un poco Lo que somos Pero sí Es una gira Destinada A tocar el disco De Aronima Sé que Han tocado En diferentes Festivales De la talla De Coachella South by Southwest Vive Latino Rido Fest ¿Cuán importante Hoy día Es para una banda Independiente Ser parte De este circuito De festivales? Pues creo que Es importante Digo También tener Tus propios shows Y demás Pero bueno Los festivales Creo que a veces Sobre todo Por ejemplo Ahora en el Rido Fest Son muchas bandas Mexicanas Muchas bandas Latinas Las que vamos A tocar Y a veces Es muy complicado Para una banda Llegar a otro país Si fuera Por sí sola ¿No? Entonces a veces Este tipo de festivales También ayudan Mucho a que Las bandas Puedan saltar O puedan dar Ese paso De llegar A Estados Unidos Y de ahí Por ejemplo Hacer una gira Como estamos Haciendo nosotros O también Para bandas Más Que van empezando Bandas independientes Y demás Es una buena Forma en que La gente Te conoce Y te escucha Tal vez Habían escuchado El nombre De la banda Pero tal vez Nunca los hayan Visto en vivo Y da esta oportunidad A abrirse A más gente Y que tengan Una probadita De lo que es La banda Creo que sí Es importante De los festivales Aunque también Nos gusta mucho Tocar Un show Solos De nosotros Porque Puedes hacer más Tiempo Puedes hacer más Cosas A veces En el festival Todo es muy rápido Tienes que tener Un Pero Creo que está bien Creo que está Padre además Que hayan Estas iniciativas En Estados Unidos Como el Radio Fest Que Pues que permiten A la comunidad Latina Y también Igual Gente que Quiere conocer más De esta música A tener una probadita De todo lo que hay En Latinoamérica Me gustaría Agregar que O sea Cruzar Fronteras De lenguaje Fronteras Reales ¿No? De países Etcétera Siempre Para quienes Hacemos música Es un esfuerzo Extremo ¿No? En un país Como Estados Unidos Donde además Se necesita Visas de trabajo Etcétera Es un mundo De De filtros ¿No? A los que nosotros Tenemos que cruzar Para poder llegar ¿No? Sin embargo Hello Seekers Siempre ha buscado Lograr llegar ¿No? A países Como Estados Unidos O inclusive Otros países De Sudamérica O de Centroamérica ¿No? Porque Bueno Principalmente Para conocer A nuestro público ¿No? Y expandir Nuestros horizontes Pero Pero si es Es una realidad ¿No? El peso Importante Que tiene Cruzar Estas fronteras ¿No? Los festivales Siempre nos van a ayudar A Como dice Bones Exponer nuestra música A la mayor cantidad De personas No solo En un país Como Estados Unidos Sino en cualquier país ¿No? Tú puedes ir A mostrarte Pero Hay otro lado De los shows Que son estos shows Tuyos ¿No? Donde puedes Tocar un disco Completo Y demás ¿No? Entonces Tienes que Como músico Irte acoplando A los distintos escenarios Pero El esfuerzo Es real ¿No? Y ese es real Para todo el mundo Entonces La verdad Estamos bien emocionados De estar de nuevo En Estados Unidos Sobre todo Después de la pandemia Y poder Estar tocando Este año Para nosotros Es un año Para salir a tocar Y estamos Súper emocionados Y creo Que esa emoción Viene Viene Cargada De una energía Increíble Y se está mostrando En los shows Entonces De verdad Que les invitamos A que nos acompañen En esta gira Aronima Claro que sí Sé que van a estar En Nueva York Van a estar En Chicago El Río Fés Sé que van a estar En Houston En Rockefellers Este próximo Miércoles 24 de De agosto Les quiero preguntar Cómo ustedes Bueno Entre otras ciudades Más Obviamente Les quisiera preguntar Cómo ustedes Comparan La escena actual Del rock En español O el rock En castellano Versus Tal vez 10, 12, 15 años Atrás Los 2000 Principios De los 2010 Ven alguna Diferencia No sé Cómo lo ven ustedes Ya que han estado Presentes Obviamente En todo este tiempo Sí Pues Sin duda Ha ido O sea Como todo Como la vida humana Todo Ha ido Modificándose Y ha ido Evolucionando Como bien dices Nosotros Ya llevamos 17 años Como banda Entonces Hemos visto Muchas transformaciones En En la música En México Específicamente Pero bueno En general En el mundo ¿No? Nosotros Hemos tratado De adaptarnos A las Pues A los nuevos sonidos A las nuevas demandas Sin embargo Siempre hemos buscado No perder nuestra Esencia ¿No? Lo que nos Representa como Hello Seahorse ¿No? En ese sentido Sí buscamos Siempre Mostrar Que venimos De De todas Estas músicas Muy variadas Por ejemplo Que se hacen En México ¿No? Que es un país Tan vasto Y tan rico De música Las escuchamos ¿No? Pero Hay que traducirla A un lugar Que realmente Te represente Es bien importante La originalidad Porque si no Nos perdemos En un mar De contenido De ¿No? De 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 canciones Y demás Y creo que es bien importante A lo largo de los años Para poder construir Una carrera real Porque las carreras Son de muchos años ¿Sí? O sea Ahora hay Hay muchas Carreras muy espontáneas ¿No? De artistas Que surgen Rápidamente Pero Pero Lo importante Es el recorrido Yo sé que suena Super cheesy Pero lo que importa Es el recorrido Es todo lo que aprendes En el camino ¿No? Y en ese camino Creo que tienes que Buscar Quién eres ¿No? Para Para que eso te dé Pues más años De 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 ejercer en la música No sé si me explico Pero Pero bueno Las transformaciones Son necesarias Al final del día No podemos tampoco Quedarnos Atrapados ¿No? En la música Que se hacía En los ochentas Son los noventas ¿No? Los instrumentos Van evolucionando Nosotros hemos Ido implementando Más instrumentos Electrónicos A la banda Hemos ido Transformando Nuestro sonido A través de todo esto Y pues nada La verdad es que Es Súper Agradable Saber que Sobrevivimos ¿No? A todos estos cambios Y que seguimos aquí Pero fíjate Dijiste algo Que Opino 300% De acuerdo contigo El recorrido Es lo más importante Imagínate Si los Beatles No hubiesen tenido Este recorrido O si los Rolling Stones No hubiesen tenido Este recorrido Imagínate Si los Beatles Hubiesen quedado Solamente En Love Me Do Exactamente Y le hubiese prohibido Al mundo Escuchar algo como The Long and the Whitening Completamente Es que En el recorrido Vas rompiendo Inclusive Tus propios límites ¿Sí? Que tú te pones Porque es lo que te pide La disquera Y además ¿No? Entonces Tú empiezas a romper Con eso Y empiezas a explorar Y bueno Hemos visto carreras Larguísimas Por ejemplo De artistas Latinoamericanos ¿No? Que Y ese es nuestro objetivo Como músicos Individualmente También ¿No? Poder Hacer música Pues hasta que Hasta que nos tengamos Ya que Que ir de la faz De la tierra ¿No? Pero Pero en esa En ese camino Vas explorando Y vas conociendo Distintas Versiones de ti Y eso Eso es lo más Agradable De todo esto ¿No? Y tal vez Para 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 concluir Para una persona Que recién descubre A Hello Seahorse O O quiere conocer Un poco más Acerca de ustedes ¿Cuáles serían Esas cuatro O cinco Canciones Emblemáticas Que deberían estar En todo Playlist De Spotify? Es súper Nos encantan Estas preguntas Yo diría Que escuchen Los discos Completos Pero bueno Sí Cuatro canciones Es complicado ¿Cuál sería? Yo me iría Primero por No es que no te quiera Me iría También Para mí Que son canciones De Aronima También Bueno No podemos Negar Lo que representa La canción De Bestia Y No solo Para el público Sino también Para nosotros Es una canción De un disco Que se llama Bestia Que salió En el 2008 O 2009 Y bueno Ese disco Sí fue Un parteaguas Para nosotros Justamente En esta idea De tocar Y escribir Ya canciones En español Ahí se notó Todo Entonces bueno La canción De Bestia Es importante Me atrevo a decir Por ejemplo Me has olvidado Del disco De Lejos No tan lejos Pero también Tenemos un disco Más reciente Del 2020 Del 2020 Justo salió Antecito De la pandemia Se llama Disco Estimulante Y también Tiene unas canciones Tan bellas Como Mujer Por ejemplo Entonces bueno Como dice Bones Encantados De mejor Escuchar Los discos Completos Porque si es Es bien importante Seguir haciendo eso Hoy en día Así como O sea Hay muchos esfuerzos En la música Y uno de ellos Es hacer discos Completos Discos de larga duración Entonces bueno Les invitamos A que hagan un recorrido Por lo menos Por esos discos Bestia Lejos No Tan Lejos Arunima Y Disco Estimulante Y bueno Hemos hecho Una cantidad Tremenda De canciones La verdad Es que A veces Es difícil Escoger Qué canciones Vamos a tocar En vivo Por eso Ahorita disfrutamos Tanto Estar tocando Un disco Completo Porque No hay falla No hay falla Pero Pero eso También habla Súper bonito Del disco De Arunima Porque van a poder Ver en el show Cómo pasamos Por distintos lugares Tan importantes De Pues de las emociones Que vivimos Y eso es lo que tiene Ese disco Y creo que por eso Es tan importante No solo para la banda Sino para Nuestro público Qué bueno Qué bueno Qué bueno Pues nada Amigos Les deseamos El mejor de los éxitos Acá en Orbital Rock Radio Hay muchas canciones De ustedes En rotación Son una excelente banda Me encanta El nombre Les deseo Mucho mucho éxito En esta gira Por Estados Unidos Y ojalá Que podamos Platicar Nuevamente En otro momento Claro que sí Sí Gracias por el espacio Muchas gracias Gracias a ustedes Que estén muy bien